¿Qué es la situación de los casos de COVID detectados en Villa Minetti? Pero especialmente por aquellos ciudadanos que se resisten a realizarse los hisopados ante los síntomas que presentan. Estuvimos charlando con el doctor Fabio Blanco, quien es director del nosocomio de esa localidad, y esto nos manifestaba. La verdad que la estamos transitando muy preocupados. La situación epidemiológica se está complicando día a día. Vamos por el mismo camino que Tostado. Habíamos logrado, por suerte, disminuir la curva de contagios acá en el pueblo antes de las fiestas. Incluso estábamos pensando que habíamos terminado con la circulación comunitaria, o sea, las que se contagian que no sabemos de dónde, pero lógicamente que después de las fiestas, la gente que vino de afuera, la gente que no cumplió con los protocolos, las reuniones sociales o familiares de mucha gente. Todo eso concluyó a que tengamos la tormenta perfecta, que es justo en el momento en que Tostado tenía muchísimos casos, justo en el momento en que se está complicando la saturación de los hospitales de mayor complejidad, que son los que necesitamos para aquellos pacientes que se complican. Así que, bueno, muy preocupados justamente por ese motivo. Tenemos muchos casos activos. Al día de la fecha tenemos 25. También muy preocupados porque aquellas personas a las que pedimos que vengan a hisoparse por motivo de tener sintomatología no vienen. Y en ese lapso, porque creen que no tienen, porque creen que al tener solamente un refrío, un poco de olor de garganta, ellos dicen, no, no tengo, tenemos varios casos de esos, en donde la gente al creer que no tiene, no viene, no concurre a hisoparse y contagia a su familia, contagia a sus amigos. Y esto se sigue propagando exponencialmente. Y es lo que nos está preocupando. Te vuelvo a repetir. Lo que preocupa mucho es el aumento de los casos activos que tenemos. En un momento todavía hemos llegado a tener más recuperados que casos activos. En este momento estamos al revés. Son más los casos activos que estamos teniendo día a día con respecto a los que se van recuperando día a día. Y eso es muy preocupante. Eso quiere decir que la curva está en pleno crecimiento y cada encuentro familiar, cada encuentro social que tengamos es el momento justo para contagiarse. Y tengamos en cuenta una cosa. Cuando hay muchos casos es mucho más fácil contagiarte. Porque si no te contagias de uno, te contagias del otro. Eso es muy sencillo. Por eso, como veníamos controlando, había pocos pacientes que se iban contagiando día a día. Pero ahora, lamentablemente, por la irresponsabilidad social, por la irresponsabilidad ciudadana que tenemos, por la falta de uso de barbijo, vemos los negocios que no tienen barbijos, que no usan barbijos, la gente que ingresa no les importa ya evidentemente más nada. Creen que ya está, que ya pasó. Y bueno, justamente anoche tuvimos que internar a un paciente joven con neumonía, aparentemente una neumonía COVID. Hoy se va a corroborar a través de una radiografía. Pero bueno, si de 25 pacientes que tenemos activos, ya tenemos uno que tiene neumonía. Imagínense cuando tengamos 100 o 200. Acuérdense que esto es así. Cada 100 pacientes que tengamos, 10 van a hacer neumonías. De esos 10, 2 van a requerir internación en unidad de terapia intensiva. Todo eso depende de las comorbilidades, de la edad y todo eso. Pero también hay muchos pacientes, no todos, pero hay muchos pacientes jóvenes que también requieren oxígeno. Ya tuvimos un caso que ustedes recuerdan. Así que es muy sencillo, es muy sencilla la ecuación. Por eso se saturan los hospitales, porque de cada 100 necesitan 10. Nosotros que tenemos, nosotros cuando tuvimos los primeros 100 casos, ya tuvimos 10 internados. Nada más que lo hicimos en un lapso de tiempo prolongado, no fue de golpe. Acá cuando crece de golpe la curva, los casos son todos juntos. Y al tener varias neumonías juntas que requieran internación, se satura un hospital. Se satura el de tostado, como está pasando. Se satura el de rafaela, que es otro lugar de derivación. Reconquista ya no se puede derivar más, porque ya están saturados. Encima, esos pacientes que requieren internación en terapia necesitan un tiempo prolongado, porque necesitan mucho oxígeno durante un tiempo prolongado. Y algunos que se complican más, lamentablemente, fallecen. Entonces, si esto sigue así, si a la gente no le importa más nada, total, a mí no me va a tocar, vamos a terminar con el mismo problema que tostado, que es por el camino al que estamos yendo, tranquilamente. Doctor, en cuanto a las medidas a tomar, ¿se reunió con el presidente comunal Gabriel Ángel Gentili? ¿En cuanto a cómo va a seguir esto? No nos reunimos, pero sí estuvimos charlando justamente ayer por teléfono. Estaba esperando, el presidente comunal estaba esperando la notificación que iba a hacer Nación, estaba viendo a ver qué iba a proponer Nación, qué iba a proponer la provincia, y lógicamente algo vamos a hacer, pero bueno, va a depender de una reunión y esperar a ver qué dicen esas nuevas leyes que están por imponer ahora a nivel nacional y provincial. De acuerdo a eso y de acuerdo a nuestra situación epidemiológica, se van a decidir algunas cosas. Lamentablemente, porque no se respetaron protocolos, porque llegamos a donde llegamos, lamentablemente algo vamos a tener que hacer, porque si no esto va a un camino, a un caos sanitario, aunque a la gran mayoría y muchas familias van a tener síntomas muy leves y la van a pasar bien, pero va a haber personas que se van a complicar. Y si nos toca a un familiar nuestro, la puedo asegurar que es muy complicado. Si nos toca a nosotros, es muy complicado. Acuérdense que esto termina en una internación, aislado, donde no se puede ver ningún familiar. Y si lamentablemente ocurre algo grave, donde hay alguna muerte, lamentablemente se muere solo el paciente. Tengamos en cuenta todo eso. Una cosa importante, cuidemos a los adultos mayores, a los mayores de 60 años, cuidemos a las personas que tienen comorbilidades, diabetes, hipertensión, obesidad, a aquellas personas que tengan inmunodeficiencia. Cuidemos porque son las que tienen más riesgo de tener alguna complicación. Entendamos eso, porque si no entendemos eso, vamos a tener familiares nuestros muertos. ¿Entienden? Si vos te contagias trabajando, lamentablemente no hay problema, porque el trabajo te puede llevar a eso. Ahora, si vos te contagiás por concurrir a una fiesta, a lo mejor estar con síntomas y que no te importe nada, y hacer un asado, juntarse con los amigos, pensá que vas a contagiar a algún amigo, ese amigo tiene un papá, tiene una mamá, o tiene una abuela al que se va a complicar y se va a morir. Que tengan ese mínimo pensamiento, que piensen mínimamente en el bienestar de su familia y de la familia de sus amigos, o de sus amigos, porque vuelvo a repetir, hay gente joven que también se complica. De hecho, el paciente que internamos anoche es un paciente joven y que está con posiblemente una neumonía, lo vamos a corroborar ahora con el laboratorio y que la verdad es que anoche la pasó mal. ¡Gracias!